y por último quiero también recordarles que el veinticinco de febrero vamos a tener una compartir que hacemos cada dos meses como iglesia y y bueno yo dije vamos a ir a a un sitio cerca aquí y yo dije vamos para Panchito que haya mucho espacio nos estamos a las nueve así que ese sábado no haga desayuno véngase con nosotros allí se toma un café el taco de carne guisada con queso es se ve que yo he ido ahí mucho y también el big and cheese y a lo que les gusta en menudo pues también no es gloria al señor son el veinticinco de febrero y el que quiera ayunar a mí tampoco lo juzgamos pero usted viene ahí y usted soporta ahí como buen soldado el olor de la comida pero lo más importante él estar juntos en armonía verdad como dice la palabra amén hoy vamos a pasar a lo que es la palabra del señor yo quiero yo yo el jueves pasado quienes estuvieron aquí el jueves el jueves bueno y sé que hay algunos que usualmente no van los jueves pero miren los jueves están dando unas manifestaciones poderosas del espíritu santo así que yo les motivo a que vengan a las siete de la noche aquí mismo tenemos servicio y y he estado dando una serie basada en el libro de romanos i've been giving a series based on the book of romans on thursdays y vamos capítulo por capítulo chapter by chapter y este jueves pasado yo di la primera parte del capítulo ocho de romanos i i i share the first half of or not the first third of romanos la primera parte de romano ocho romans eight y yo sentí que el señor quería que yo diera la continuación hoy domingo i thought in my heart to give the continuation today y y hoy vamos a estar en el capítulo ocho de romanos a partir del verso dieciocho we're gonna be in roman chapter eight starting in verse eighteen all the way to the end amén así que vamos a así como está vamos a orar y vamos a a darle gracias a dios por su palabra let us get thanks god support his word padre gracias señor porque en esta mañana hemos cantado a tu nombre hemos traído ofrendas señor nos hemos deleitado en tu presencia ahora queremos seguirnos deleitando al escuchar tu palabra señor gracias padre porque tus palabras son fieles son verdaderas y y en ti señor no hay ningún error así que padre ayúdanos señor a a recibir estas palabras en nuestros corazones para que estas den fruto en nosotros y ayúdanos a ser obedientes señor a las instrucciones que tú nos das padre así que señor abrimos nuestro ser delante de tu trono y yo me pongo en tus manos como tu instrumento señor para que sea tú fluyendo a través de mí señor hacia tus hijos que están aquí en el nombre de jesús te alabamos y te damos gloria y honra amén amén y amén pueden sentarse y bueno even the dogs are here today who let the dog dance come in gloria al señor amen ¿sabes que eso me acuerda allá en la iglesia de New Jersey había una hermana que tenía era como un chihuahua o que? no un chihuahua un chihuahua y esos perritos caben en la cartera y una hermana quizás cogieron ideas y ella se estaba atrás y you couldn't tell there was a dog there yo a veces me dio la predica yo el espíritu se movía yo y al perro que no me estaba and that's how I knew there was a dog praise the lord amén este Elsie me quiere mucho por eso que ella quiso venir a escucharme she loves me I mean she loves everybody pero you know I rather believe that she likes me desde que yo entro al parking lot y una vez ya va corriendo y you know like she knows that I'm him I'm I am who I am okay entonces let's go back to the word este en el versículo anteriores y bueno hemos estado viendo el poder que tiene la gracia de Dios we've been learning about the power of the grace of God y a través de esa gracia dice Pablo que nuestra salvación está garantizada Paul he tells us that our salvation is guaranteed by grace por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros because of the sacrifice that Jesus did on the cross entonces en el capítulo 8 luego de que él habla de que las leyes no pueden hacer a uno salvo el uno seguir instrucciones no es lo que va a transformar tu corazón following instructions is not what's going to save you sino que en la gracia de Dios es it's the grace of God entonces él comienza el capítulo 8 diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús there's no condemnation for those who are in Christ Jesus entonces hay un contraste entre los que aunque ahora cuando estamos en Cristo Jesús tenemos un llamado once we're in Christ Jesus we have a calling y ese llamado es no es tanto de hacer cosas verdad en la iglesia nosotros hacemos diferentes actividades diferentes maneras de servicio pero el ministerio más importante es primeramente estar con el Señor y ser guiado por el Espíritu Santo our primary ministry is not doing this or that other than first of all being with the Lord and being led by the Holy Spirit eso es lo que va a identificarte como un hijo de Dios that's what identifies you as a child of God yo puedo predicar bonito yo puedo tocar la guitarra maravillosamente pero si yo no soy guiado por el Espíritu Santo no soy nada más que un performer y Dios no está buscando performer yo imagino quizás la mayoría sabe lo que performer es no me sé la palabra en español ahora mismo pero si me viene la voy a decir yo no soy alguien que que está actuando verdad haciendo un show y hace entretenimiento gracias di que no se trata de eso es ser trata de ser guiado por el Espíritu Santo él nos habla de que cuando somos guiados por el Espíritu Santo entonces tenemos vida y paz y que va a pasar que entonces las cosas que tú haces las cosas que tú dicen van a tener un impacto y un poder porque así como Cristo hizo obras maravillosas el hijo cosas aún mayores haremos porque entonces tendremos al Espíritu Santo dentro de nosotros that's how your work is going to have an impact when you're being led by the spirit of the Lord entonces en el verso 18 Pablo él no ignora que en este caminar hay muchos sufrimientos there's a lot of suffering in this one Jesús dijo en el mundo tendrán aflicciones pero confíen porque yo he vencido al mundo there's going to be a lot of afflictions in this world but let us trust in the Lord for he overcame the world entonces verso 18 I'm going to be reading verse 18 dice de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros sabe que hay una gloria que se va a revelar mire ahorita estamos viviendo unos tiempos gloriosos cuando venimos y sentimos la presencia de Dios que desciende pero eso es nada comparado con lo que se va a manifestar cuando ya no veamos al Señor con los ojos espirituales sino que lo podamos ver cara a cara sentado en su trono so whenever you're going through suffering whenever you're going through tribulations cada vez que estés pasando por el dolor y el peligro recuérdate eso no se compara con el peso de gloria que se va a manifestar en tu vida cuando sea el tiempo preciso no suffering compares to the glory that will manifest through you y mire dice más verso 19 dice la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios even the creation hasta la creación está esperando y se mira el reloj cuando llegará ese día cuando se manifiesten los hijos de Dios porque va a ser una manifestación tan grande que hasta la creación será impactada cuando el Señor haga lo que Él ha prometido hacer a través de su iglesia en Isaías nos pinta una escena un vistazo sobre cómo será ese tiempo futuro donde el cordero dormirá junto con el león el niño jugará con la serpiente y no le hará daño y todo será paz y armonía en Isaías gives us a picture, a glimpse of how it's going to be the lamb and the lion that will dwell together and the child will play with the serpent and will not be harmed sabes que lo que hay en nosotros, lo que se va a manifestar tiene un poder transformador aún en nuestro ambiente amén dice porque la creación fue sometida a frustración verso 20 esto no sucedió por su propia voluntad sino por la del que así lo dispuso pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza amén verse 21 para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios quizá en este lugar hay personas que han estado oprimidas some people might be going through oppressions situaciones que parecen que no van a tener fin te sientes a veces en una calle sin salida you feel like you're drowning sometimes déjame decir de que el Señor mira tu sufrimiento aunque tú piensas que Dios se ha olvidado Él nunca se olvida de sus hijos Él tiene hasta cada pelito de tu cabeza contado y si no lo tiene Él lo sabe también right Anthony listen Dios how many you have amén nada se escapa de sus manos ni el más mínimo detalle y es como yo les decía que eso nos da esa confianza as we were talking on Thursday that gives us a confidence y no una confianza de uno ser como cocky como no it's not like this this extreme self-confidence it's a confidence in Him es una confianza en Él en lo que Él hizo por nosotros no una confianza de uno sentirse que está oh inflado you know entonces dice la gloriosa libertad de los hijos de Dios no importa lo que uno experimente en la tierra hay una gloriosa libertad que aguarda a los hijos de Dios no matter what we go through on earth there's a glorious freedom that awaits for us in the future y lo estamos experimentando ya en ciertas áreas pero cuando lleguemos allá va a ser completa totalmente allí dice en Apocalipsis el Señor enjugará toda lágrima sanará toda enfermedad ya no habrá más llanto no habrá más dolor no habrá más muerte porque ya las cosas viejas pasaron y es aquí Él las hace nuevas el book of Revelation tells us all the tears the pain that we go through here it's going to be gone forever for He makes all things new y sigue diciendo verso 22 verso 22 sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos la primiza del Espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir la redención de nuestro cuerpo hay personas que en el secreto tienen lágrimas gime la palabra gemir es es cuando una mujer está de parto y da un grito fuerte amén las hermanas que tienen hijos saben de eso amén y es es un grito que que uno nunca ve una mujer gritar así en otros momentos y así que así mismo la creación los santos del Señor están gimiendo están gritando desesperadamente por ver ese futuro glorioso en el Señor Jesucristo amén dice verso 24 porque en esa esperanza fuimos salvados amén cuando tenemos esperanza en el Señor aquí dice pero la esperanza que se ve ya no es esperanza quien espera lo que ya tiene pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia hay algunos que dirán pero pastor pero ¿hasta cuándo? ¿verdad? ¿how long? es como Samuel me preguntaba ayer estamos hablando sobre las las escrituras y como fueron inspiradas y yo le decía a él que que tomaron unos miles de años para escribir la Biblia y ella me abrió así con la boca ¿what? ¿quién dejó eso long? y yo digo ¿cómo estamos? no es que dejó eso long pero diferentes personas en diferentes times en diferentes personas en diferentes tiempos entonces me hace la pregunta ¿y qué tiempo le tomó a cada uno escribir? lo que escribió ¿verdad? ¿cuánto tiempo le tomó a Moisés escribir su parte? ¿cuánto tiempo le tomó a Josué escribir su parte? ¿cuánto tiempo le tomó papá? y yo dije I don't know I don't think anybody knows how long it took them to write it pero es así cuando nosotros a veces le preguntamos al Señor Señor ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo voy a estar en esta situación? ¿cuánto tiempo voy a estar orando? el Señor te dice ten paz y espera ayer a veces te dice el tiempo a veces no sometimes he tells you how long you'll be in that trial sometimes he doesn't pero ahí es cuando la fe se hace fuerte es ahí cuando podemos tener una fe victoriosa y dicho sea de paso el título del mensaje de hoy se me olvidó dárselo es victoriosos en Cristo victoriosos victoriosos en Cristo una fe victoriosa es una fe que ha sido experimentada en la espera si nosotros no esperamos entonces para que tener fe para que tener esperanza la palabra esperanza viene de ahí viene la palabra esperar pero hermano y que y cuando que tú vas a salir eso tranquilo yo tengo paz porque los que piensan en las cosas del espíritu tienen vida y tienen paz no pero que mira que en el mundo la gente hace cosas y y tú lo ves todo pero en el Señor le va más bien a los que esperan en él dice la palabra it's gonna go better for those who wait in the Lord por eso dice en esa espera mostramos nuestra constancia through the wait we show our constancy imagínese si uno viene al Señor es como esas semillas en la parábola del sembrador una semilla cayó a la orilla del camino y vinieron los pajaritos y se las comieron there were some seeds that fell by the path and the birds came and ate and another cayó en los pedregales another fell in the rocks y creció un poquito y vino el sol y se secó otra cayó entre espinos another one fell among the thorns and started growing bien todo así excited gloria a dios y después vinieron los problemas así y la hogar rociamos como esa tierra buena que esa semilla que es la palabra de dios cae y da fruto al 60 al 80 y al 100 por uno aleluya que venden los vientos y sigue en pie aferrado de la palabra que vienen las tormentas y estás agarrado de la palabra de fe que predicamos que si el Señor es la guía de tu vida si el Señor Él es tu pastor nada te faltará aleluya you will not lack anything while the Lord is your shepherd te podrán dejar la gente te podrán dar las espaldas podrás perder todo pero si tienes a Cristo tienes la vida eterna aleluya con tu alamá Señor what is it good for to gain the whole world and lose your soul the word says de que le vale al hombre ganar el mundo entero sin pierde su alma we need to put things in perspective tenemos que poner las cosas en perspectiva y recordarnos que es lo más importante en la vida del creyente para que podamos tener victoria en el Señor sigo leyendo versos 26 así mismo en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras como cuando cantamos hace un rato a veces que solo uno puede decir oh 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 mira a veces yo oro y el Señor yo no sé ni qué decir y a veces pego a llorar o o o pego simplemente a orar en lenguas o si si una persona no ora en lenguas no significa que usted no tiene el Espíritu Santo usted como sea mire los bebés cuando un bebé llora verdad que no sabe hablar qué hace el papá y la mamá verdad le da su leche le da atención chequea si hay que cambiarle el diaper si si no si un bebé no uno por instinto acude a ayudar a su bebé yo creo que le he contado esta anécdota el hijo nosotros él nació con un hambre yo sabía porque él desde que salió de la barriga quería comer en la mano our baby boy he was born starving he's been starving since he was born he was almost eating his hand y yo andaba detrás de la enfermera pero i put him to to rest something he's hungry come on do something haz algo tiene hambre el niño dios no supe que iban a tener un bebé ya como que Dios comenzó a poner ese corazón de padre pero ahí fue cuando yo pude agarrar este niño en mis manos y decir, well, this is my son, you know y my wife and I were responsible to care for this baby éramos responsables de cuidar este niño y el Señor dice, si eso somos nosotros que somos pecadores somos, metemos la pata y la otra cuanto más nuestro Padre bueno, cuidará de nosotros aunque no tengamos las palabras aunque no sabemos como decirlo, Él conoce tu necesidad, Él conoce de lo que tú y yo necesitamos even though we cannot say it in words He knows what we need por eso dice Dios, verso 27 examina los corazones Él sabe cual es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios y miren porque verso 28 dice, porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito por lo que a Dios ya conoció de antemano verso 29 dice también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que a Él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó y miren lo que dice Pablo que diremos entonces si Dios es por nosotros quien contra nosotros mire quien podrá tocarte mire con un pelito te pueden tocar sin el permiso de Dios not even with a with a spread of hair anybody can touch you without God's permission y esa es la confianza de la que les hablo that's the confidence that I'm talking about de que el Señor Él te conoce desde antes de la fundación del mundo por eso si Él es por nosotros quien contra nosotros mire verso 32 look what the Lord has done dice verse 32 el que no es catimón a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas quien acusará a los que Dios ha escogido Dios es el que justifica hay gente que te van a juzgar y te van a decir pero mira este loco mira esta loca o este fanático o lo que sea people people are gonna try to point their fingers at you but look what the word says quien te va a condenar who's gonna condemn you no one no one dice Cristo fue el que murió y también resucitó y está a la derecha de Dios interceda por nosotros he received the condemnation that belong to us he received it on his body and crucified it on the cross el crucificó lo que nos condenaba y ahora está sentado a la derecha de Dios y con él estamos nosotros también y esa es la esperanza iglesia that is the whole church that we have in him por eso dice quien verso 35 verse 35 quien nos separará del amor del Cristo tribulación angustia persecución hambre la indigencia el peligro la violencia podamos perder la casa podamos perder el carro trabajo anything la salud podríamos perder nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios verso 37 dice verso 37 si de margen todo esto somos más más que vencedores dile a alguien cerca de ti tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó aleluya por eso aleluya cuando pueden decir un gloria a Dios conmigo dice verso 38 por eso estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús tú eres el Señor ponme de pie oh te alabamos Señor aleluya que no cese tu alabanza let your your praise continue oh te adoramos gracias Jesús thank you Jesus oh gracias Señor amado por tu presencia gracias Señor por tu amor gracias Padre porque en ti tenemos la victoria en ti tenemos salvación en ti tenemos plenitud de gozo y en esta mañana Señor nosotros honramos tu glorioso y majestuoso nombre porque tú eres digno Señor tú eres digno aleluya aleluya gracias Señor iglesia si tú puedes ahí donde estás convenza con el Señor derrama tu corazón if you can right there where you are just open up your mouth and just praise the name of Jesus aleluya oh que alabamos Señor we worship you Father oh you're so wonderful Lord what you've done for us lo que tú has hecho por nosotros eres tan maravilloso Jesús y no hay palabra Señor para expresar nuestro agradecimiento aleluya vamos a tener un momento de ahí en la presencia vamos a reflexionar esa palabra we're just gonna have a moment right there the presence of God amen y yo quiero así everybody with their eyes closed todos con sus ojos cerrados yo quiero hacer un llamado en este momento quiero hacer dos llamados y primero quiero hacer una invitación si hay alguien en este lugar que desea gracias gracias Jesús así que quiero invitarte que si puedes venir al altar en confianza tomar un paso de fe y voy a orar contigo y lo que estás viendo ahí donde está en casa abre tu corazón al Señor al Señor también y toda la iglesia en oración all the church praying right now oh thank you Lord Señor mueve te rompe cadena si hay alguien más en este lugar oh este es el momento el Señor te está llamando el Señor te está invitando a una nueva relación con Él gracias Jesús gracias Señor gracias Señor Jesús te adoramos Padre oh te adoramos Señor gracias Señor yo voy a hacer una oración la palabra de Dios dice que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo y esta es una declaración de fe que les voy a invitar a hacer esto no es religión esto no es asunto que si yo ser latino iglesia tal no esto es algo entre tú y tu creador el Dios verdadero del cual hablamos en este lugar así que todos los que desean hablar aquí tenemos un caballero y si hay alguien que está ahí sentado o de pie o no está viendo hagan conmigo esta oración y toda la iglesia vamos a estar en comunión con el Espíritu Santo y diga conmigo Señor Jesús yo reconozco que soy pecador y que te necesito sé que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día y yo te confieso como mi único y suficiente Señor y Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea gracias Señor por la salvación de mi alma amén amén gracias toda la iglesia y siga orando amén oramos Señor aleluya amén ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Lift up your hands. Levanta tus manos a donde estás. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Con la bendición del cielo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les mire con agrado. Y les muestre su amor y su favor. Que el Señor alza hacia ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. May the Lord bless you and keep you made. May the Lord see you with gladness. And show you his love and favor. May the Lord turn his face towards you. And grant you peace. Amen.